Pueblo del Perú, ciudadanos de la patria, estamos en una situación muy delicada, sumamente delicada. Tanto que es posible señalar que si no se resuelve adecuadamente puede entrar al país en una espiral de una crisis política muy aguda. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Uno de los proyectos emblemáticos del Perú es el proyecto del gasoducto y la petroquímica del sur, porque nos permitirían desarrollar toda esa área sustantiva del país, pero también aportar al conjunto de la nación insumos fundamentales para nuestro desarrollo diversificado. Hemos luchado muchísimos años por recuperar el gas de camisea y porque sea el sustento para ese desarrollo diversificado. Que permitiría que la agricultura y la industria tengan condiciones de energía, condiciones de insumos, que entremos en otra etapa en el país. Estamos en un momento de crisis de ese proyecto, crisis agudísima, que tiene que ver con el hecho que la empresa Odebrecht, la empresa brasileña Odebrecht, se ha comprobado internacionalmente que tenía un sistema que tiene, tenía un sistema de corruptela a funcionarios públicos y también a socios privados para poder ganar licitaciones, elevar los precios de las obras que se iban haciendo y obtener ganancias a costa de los ingresos de los ciudadanos de cada país. En el Perú, una de esas obras era del gasoducto surperuano. Y por eso es que, antes de que este gasoducto empiece, y al haber estallado el escándalo, la empresa Odebrecht, que compitió con otra empresa para ver quién ganaba el concurso, y lo terminó ganando Odebrecht, la empresa Odebrecht ha dicho que no puede participar, y además legalmente, habiendo sido sancionada, está excluida de participar. Y está vendiendo su participación accionaria. Y el Perú se queda en la duda y en la incertidumbre de qué va a pasar con el gasoducto, la petroquímica, el desarrollo del sur, todo lo que tenemos luchando los ciudadanos del país durante más de una década, durante casi 20 años, qué va a ocurrir. Están habiendo acciones e inacciones que es bueno que las señalemos y quiero alertar al país. Este es un tema delicadísimo, porque compromete a las altas autoridades del Estado. Y lo mejor es que todo el mundo actúe transparentemente. Yo soy miembro de la Comisión Investigadora del Congreso que ve el tema del gasoducto surperuano, y voy a pedir en su próxima sesión que se intervenga para pedir el conjunto de estas informaciones y tomar posición al respecto. El gasoducto surperuano tuvo una ley especial. Esa ley estuvo dirigida a señalar, tengo la ley, que era los recursos de gas probables y que estaban en vías de ser probados en el sur peruano, que ya teníamos el lote 88, pero que había también otros lotes con gas, esos recursos tenían que servir para el desarrollo diversificado del Perú y para elevar el crecimiento de todo el sur peruano. Bueno, ahora lo que tenemos es una circunstancia en la cual el concurso ganado por Edebrecht está quebrado por la propia Edebrecht. Entonces vienen las dificultades de qué hacer, cómo actuar y al respecto hay que decir que si el gobierno no actúa adecuadamente puede cometer conflictos de interés gravísimos que afectarían la estabilidad política del Perú. De ahí la necesidad que se sea sumamente claros, muy precisos y detallados en estos asuntos. Se acaba de anunciar, por ejemplo, que hay un fondo. Este fondo va con Brockfield va a participar, dice que va a participar ya y que está dispuesto a comprar las acciones de Edebrecht en el gasoducto sur peruano sin problemas y sometiéndose a las cláusulas anticorrupción. Uno dice caramba, ¿y cómo ha sido así el asunto? Y resulta de que la historia no es tan clara. La historia es que el 21 de diciembre del 2016, o sea, hace poco, acuerdan como de Edebrecht, con este fondo canadiense, un acuerdo de venta de las acciones aceptando la cláusula anticorrupción. El 21. El 30, el presidente Pedro Pablo Kuczynski declara que o firma la cláusula que estaba en duda o se viene la recesión del contrato. Pero, ¿qué ocurre? Que esta empresa que aparece como un fondo canadiense que ciertamente es un fondo canadiense pero que actúa en muchas partes del mundo, no es nueva en el país. Esta empresa ya le ha comprado a Edebrecht su participación en Olmos. En Olmos ha comprado nada menos que el 14 de diciembre de este año una participación de digamos en lo fundamental. Está la empresa Brookfield Suez que pasan a tener 70 y 30% de las acciones respectivamente compradas a Edebrecht. También el 24 de junio de este año le compran a Edebrecht la participación del 57% en las rutas de Lima donde participan además otras empresas entre ellas una que se llama Signa Zafi que es peruana. Y uno dice entonces si están comprando ya activos de Edebrecht que los deja por razones de la corruptela en la cual se había entrado ¿qué va a pasar con el conjunto de de las actividades de este fondo? ¿Qué fondo es este tan tan extraño y singular? Bueno, este fondo es un fondo que trabaja con dinero variado. Este fondo es un fondo en el cual el BIT y la CAF o sea el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento ponen 600 millones de dólares a razón de 50 millones cada uno a lo largo de varios años. Cofide pone 100 millones de dólares. Todo esto lo dice Reuters es una cosa oficial. Entonces este fondo está manejando dinero de las AFPs y algún dinero propio que pondrá y dinero de Cofide. Entonces no es un fondo que traiga su dinero está manejando dinero las AFPs ahorro los peruanos están manejando estos recursos lo cual no es ilegítimo pero hay que ubicarlo bien claramente. Más aún este fondo ya había existido antes fue una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas el 2009 en los cuales reúne entre 2009 y 2011 reúne a varias entidades para formar estos fondos buscar a que se acerquen cuatro AFPs que pondrían 200 millones de dólares la CAF que pondría 40 millones de dólares COFIDE 100 millones de dólares y estaría ahí apoyo como organizador ahora resulta que está una entidad peruana como organizadora activa pequeña pero el dinero no viene todo de fuera el dinero viene en gran parte del Perú y se está comprometiendo a mediano plazo lo cual no está mal en sí mismo pero se le está dando a esta empresa y por qué esta empresa qué tiene de singular esta empresa o es un fondo que cubre otros intereses y uno mira su trayectoria y ciertamente está muy vinculada con el diseño de Odebrecht y está muy vinculada con los diseños que Odebrecht hizo en Olmos y que hizo en otras actividades de inversión en el Perú si ya viene desde el MEF del 2006 y ahora reaparece es un fondo extraño es un fondo que trabaja casi por encargo de alguien pero no va al fondo del asunto este fondo el fondo del asunto cuál es no es que la parte de Odebrecht la compre otro y sigan con el proyecto el tema central es que Odebrecht junto con la autoridad del Estado peruano deformaron el mandato de la ley la ley dice expresamente es una ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país lo central de esta ley ¿en qué consistía? en que había un recurso ese recurso tiene metano y etano tiene gas que puede servir en sus componentes líquidos para tener petroquímica que es mil veces más la ganancia que queda para el Perú y que además es factible no hay petroquímica en el Pacífico Sur sería la primera y gran petroquímica del Pacífico Sur que es un aguelo de todos los peruanos y en particular del sur del país sobre esto y sobre eso se manda la ley y la ley mandó que se convoque a la construcción del gasoducto sur en función de la petroquímica ¿qué se hizo? ¿se desvió? el ducto en sí mismo no es rentable la rentabilidad del ducto está vinculada a qué se asocia de dónde sale el recurso y para qué se destina el recurso estaba en la Amazonía está en la Amazonía del Cusco estaba en el lote 88 ahora está en el lote 56 están los lotes correspondientes en los cuales hay recursos de gas y ahora el lote que tienen los chinos han confirmado que tienen cuatro tiones de piz cúbicos de gas hace pocos días hace pocas semanas entonces el recurso está ¿para qué se destina? esta ley decía la rentabilidad está en la petroquímica y encargó que se separara que se hiciera un ducto de etano el etano es lo que le da poder calorífico al gas se distinguiera en líquidos y sirviera para hacer la petroquímica o sea para construir las condiciones de tener fertilizantes de fabricar productos automóviles de fabricar plástico que sirva para todos los empaques de hacer una serie de industrias 15 o 20 industrias derivadas vinculadas a la petroquímica en el corazón del país en el sur peruano esa que era la idea de la ley cuando se convoca al gasoducto sur peruano se deja de lado se pone como un tubito más opcional y al final no hay no hay no hay ducto de líquidos asociados y dónde se va el etano el etano se está yendo en los barcos de la exportación del gas se va ahí y lo venderán por afuera y harán su negocio porque el etano no desaparece es parte del componente que está ahí y si llega a un sitio donde hay una regasificadora que tiene también para separar el etano van a regalar el etano estamos regalando hace más de 20 años el etano del perú lo estamos regalando fuera el camisilla tiene de los más altos etanos en el mundo tiene 10% de etano que es un porcentaje muy importante como recurso nacional eso lo estamos regalando bueno aquí el sur podía desarrollarse si es que se sacaba la petroquímica pero la petroquímica fue bloqueada porque petroperú tenía la responsabilidad por ley de hacer la petroquímica de hacer la negociación para el etano de canalizar la inversión privada diversa para todo lo que tendría que venir muchas empresas para poder justamente hacer eso eso fue bloqueado fue saboteado directamente saboteado para dejar solamente un tubo que tiene como función quemar el gas para generar electricidad y para vendérsela barato al norte de Chile a la minería del norte de Chile esto es vamos a quemar nuestro gas para que los chilenos del norte de Chile tengan energía barata y también parte de la minería del sur del Perú que no es tan grande por este momento no es tan mal que se produzca energía eléctrica lo estamos produciendo la energía eléctrica mayoritaria del Perú se produce también con la quema del gas que se hace aquí en Chilca pero el objetivo fundamental no era ese era tener la petroquímica y hasta ahora está pendiente y la petroquímica está como mandato de la ley la principal corruptela corruptela en el proceso de desarrollar el gasoducto surperuano ha sido anular la petroquímica esa es la principal corruptela regalar el etano bloquear nuestras potencialidades de desarrollo descentralizado del conjunto del país y tener diversificación productiva agraria e industrial esa es la principal corruptela y quitarnos a los peruanos una red estratégica bueno ahora que producto de la crisis de Odebrecht por los saltos de corrupción se ha caído su participación empieza entonces un nuevo momento se abre un nuevo desafío una nueva oportunidad ¿cuál es? que ese contrato tiene que ser reformulado que ese contrato tiene que ser modificado tiene que cumplir con lo que manda la ley y esa es la propuesta que tenemos y eso es lo que tiene que hacer el conjunto de autoridades del Estado peruano cumplir la ley sobre el gasoducto y la petroquímica esto es Odebrecht va a vender que venda su parte accionaria la empresa que va a comprar Odebrecht dice que acepta la cláusula anticorrupción muy bien la cláusula anticorrupción muy bien pero no es suficiente porque el tema fundamental es que el contrato ya era corrupto el contrato ya estaba recortado y tiene que ser rediseñado de acuerdo a la ley esto es tiene que hacerse el ducto para sacar los líquidos de todo camiseta el Estado peruano tiene que destinar como prioridad nacional que ese etano se dedique a la petroquímica y tiene que convocarse para que se haga la petroquímica con todos los socios privados y estatales de todo el mundo que pueden venir a hacer la petroquímica en el país cuando hay un consorcio que dice yo quiero participar y acepto la cláusula anticorrupción bienvenido pero va a tener que modificar su diseño de proyecto para garantizar que haya la petroquímica esto es para hacer el ducto se nos quiere hacer un juego muchachos un gaña muchachos se nos dice no se va a poner unos ductos chicos para llevar el gas a nivel domiciliario ¿saben cuánto significaría de volumen llevar el gas domiciliario a todo el sur? menos del 1% del gas de camisea eso no es verdad hay que hacerlo hay que llevar el gas hasta el mundo como lo estamos luchando en Lima y lo estamos consiguiendo que llegue hasta las casas las condiciones de gas natural domiciliario pero la rentabilidad no está ahí la rentabilidad está en tener el ducto de líquidos para tener la petroquímica y tener las industrias de plásticos las industrias de automóviles las industrias de fertilizantes asociadas y vinculadas con la petroquímica ahí está la rentabilidad y por lo tanto si se quiere enfrentar la cortela esta empresa que trabaja con plata de los peruanos que trabaja con plata de las AFPs que está vinculada a gente del Perú bueno esta empresa que ciertamente es una empresa internacional pero que se presta como fondo para estas actividades tiene que comprometerse y si no se compromete otra empresa tendrá que hacerlo para sacar adelante la petroquímica aquí no interesa qué empresa inclusive lo chino la empresa china que tiene a su cargo el nuevo lote donde se ha descubierto y se ha confirmado cuatro trinipis cúbicos y que puede y debe sacar el gas por el gasoducto sur también puede estar interesada en la petroquímica que participen las dos o una de las dos la que sea pero que participen en función del interés nacional esta es la hora de sacar la petroquímica es el momento de acabar con la corruptela y de dar un salto sustantivo en el desarrollo de la nación uno puede preguntarse ¿significar eso muchos recursos? los recursos existen ¿cómo funcionan las inversiones a este respecto? las inversiones funcionan primero en que ya hay un monto invertido en los ductos en el gasoducto sur segundo que el ducto de los líquidos no es un monto extraordinario tercero que es un mercado seguro que lo están buscando desesperadamente los inversores del mundo de venir a poner una planta petroquímica en el pacífico sur y la tenemos la posibilidad de hacerlo y eso es por adelantado se convoca la inversión y se hace México está inaugurando por estos días una petroquímica nosotros podemos tener ya en tres o cuatro años una petroquímica Bolivia tiene dos petroquímicas Bolivia nuestro amigo Bolivia nuestro pueblo hermano de Bolivia tiene dos petroquímicas y si logramos nosotros sacar adelante la petroquímica el sur además va a tener otra ventaja inmensa para todo el Perú ¿cuál es? que ya se hizo un acuerdo muy positivo entre el estado peruano el estado boliviano ¿para qué? para hacer una conexión que permita que tengamos un tren bioceánico Perú Bolivia Brasil ya está definido está financiado está financiado por los alemanes con apoyo de los coreanos de los japoneses muchos sectores están invirtiendo ahí ¿por qué? porque esa es la ruta más útil más adecuada y más integradora a toda América del Sur uniría el puerto de Santos con el Perú permitiría que los productos que tiene Bolivia que salen al mar como el litio que es un producto muy importante salgan también por esta zona y podríamos tener una ventaja inmensa desde el punto de vista geoeconómica como país y nos garantizaría tener articulado lo que ahora es la producción del corredor minero del sur con posibilidades de valor agregado esto es de tener insumos para tener fuerza que nos permita tener maquinarias tener un gran centro de industrias para generar instrumentos para la minería del cobre entre el norte de Chile y el sur del Perú va a estar casi el 70% de la producción mundial del cobre podemos tener laminados de cobre y trabajar en el desarrollo del cobre y podríamos todo el agro del sur peruano tanto el agro de la sierra como el agro amazónico tener un desarrollo ambientalmente sustentable con adecuadas condiciones el sur del Perú tendría una alternativa viable y real eso está a la mano es una decisión política de cumplimiento de lo que manda la ley que ha sido por corrupción dejada de lado de cumplimiento de esa ley eso es factible es factible para ir terminando ¿va esto a significar que se arme una crisis política en el Perú? yo espero que no pero tengo que decir mis apremios mis 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 preguntas porque algunos personajes que empiezan a aparecer como si fueran nuevos en el asunto son muy conocidos hay un señor Gerardo Sepúlveda que en un libro que yo publiqué hace un tiempo que se llama La República lo viste y lo publiqué enunciando justamente varios de estos problemas amenazas contra la democracia peruana en el siglo XXI y lo publiqué en un juicio que tuve que Pablo Kuczynski me hizo y que le gané en el Poder Judicial porque yo dije que le estaba haciendo opciones de los vistas y el Poder Judicial dijo que eso era una denuncia dentro del marco de la ley que tendría que demostrarse o probarse una cosa u otra bueno ahora existen algunas negociaciones un poco extrañas que espero que no se cometan esos errores el señor Pablo Kuczynski esta vez presidente de la República del Perú y como presidente tiene una obligación de cumplir con los mandatos legales y los mandatos legales son obligatorios para todos incluyendo para el presidente y debe también cuidarse de gente con la cual ha trabajado o que tiene vínculos o tenía vínculos nunca se sabe cuál es el límite entre una cosa y otra con estas actividades sería muy pernicioso que termine armándose un postor alternativo al gasoducto sur con los mismos que trabajaron con Pedro Pablo Kuczynski en el gasoducto central sería muy muy peligroso creo que más bien es el momento de buscar que se convoque a todos yo creo que las expresiones que han dicho varios ministros son muy sensatas hay que aplicar con firmeza la lucha anticorrupción y además en este momento de la República con los cuales la crisis de Odebrecht va a levantar en el país una crisis de régimen porque tiene que cambiar las condiciones como se gobierna tiene que enfrentarse clara y drásticamente la corruptela desde arriba desde el presidente hasta el ciudadano común y corriente hay que enfrentarlo con claridad en este caso que tenemos una reserva estratégica hay que hacerlo con firmeza la comisión del congreso en la cual formó parte vamos a plantear estos temas que tienen que ver con el gasoducto sur peruano esperamos que el gobierno no se deje llevar por la facilidad de algunas sugerencias sino que atienda a la obligación de cumplir con la ley que manda que el gasoducto esté vinculado con la petroquímica de cumplir con las normas para la convocatoria y de cumplir con las posibilidades que se tienen ante el Perú juntemos para el sur peruano la petroquímica y su desarrollo en todo el sur con estas inmensas potencialidades que nos da el ferrocarril Perú-Bolivia-Brasil y hagamos de esa manera un gran avance en la diversificación productiva para el desarrollo nacional la patria lo está reclamando yo entiendo que son días complejos difíciles esperamos que sea con transparencia todos los actos que se actúe sensatamente y que el país pueda salir de este momento tan tenso a una resolución positiva para los intereses de la nación el Perú es más grande que sus problemas y los peruanos sabemos luchar desde que logramos la emancipación iniciada por Tupac Amaru hasta cuando seguimos con José Focino Sánchez Carrión luchando por la República de Ciudadanos hasta cuando Marietti nos dejó que para ser un Perú nuevo había que confiar en el pueblo que es el artícipe que hace la historia y que construye las naciones estamos en un momento de afirmación del Perú y espero que el tema de la soberanía energética en lo que se refiere a este punto del gas de camisea a su conducción por un ducto de líquidos y otro de gas hacia la costa peruana y a su transformación en la industrialización de la petroquímica sea un momento en el cual los peruanos podamos arribar por lo menos a un acuerdo de que se haga sin corrupción y que se haga con el mayor valor agregado factible y necesario para el desarrollo de nuestra patria esto es con la petroquímica y con el ferrocarril del sur peruano vinculado con Bolivia y con Brasil y con la petroquímica